que la unificamos en la OISOE ¿por qué? porque era antes de entrar al gobierno ahora después que ya tiene un gobierno establecido cuatro años y que va a seguir cuatro años más hablar de que tú vas a eliminar todas esas instituciones y que le va a llevar a todos esos directores departamentales y funcionarios medios Andrés Bautista va a estar por debajo entonces de Paliza tampoco, eso no va a ser posible o sea, la práctica de hecho lo está ahora mismo si Paliza es el ministro y Andrés es el ministro tiene función independiente tienen cosas diferentes jerárquicamente tienen categoría de ministro los dos llévate de mí en la administración pública cuando una institución depende de otra se establece claramente, si es por decreto si es por ahí se establece el administrativo maneja su función y el secretario de la presidencia maneja la de él pero que es lo que yo quiero decir pero que el ministerio el ministerio administrativo quien representa al presidente el ministro pero son cosas diferentes el que firma los cheques es Andrés Bautista el que firma el cheque es Andrés Bautista Paliza no firma el cheque para que estemos claros y que déjeme decir que el ministro administrativo el ministerio eso no existe tampoco eso no existe pero ¿cuáles instituciones tiene hacia abajo? ¿qué tiene hacia abajo? pero déjeme decirle lo siguiente porque es que la administración la administración pública es algo que ahora mismo está bastante complejo yo lo que creo es no me opongo oiga bien a la modernización a la reestructuración del Estado ahora tiene que estar sustentado en estudios en factibilidades y en cosas reales no solamente perdón en cosas reales ¿cómo tú dices que me voy a ahorrar 25 mil millones y tú no tienes cómo sustentarlo? pero fíjese que yo dije el sábado pasado que para mí esto es una estrategia mediática para querer justificar lo de la reforma fiscal porque fíjese que lo que más se destacó fue del ahorro los 25 mil millones es como para convencer a la población de que yo me estoy sacrificando y cuando vengan los impuestos tú tienes que sacrificar exactamente pero al final de cuentas eso no va a suceder porque los mismos PRMistas con todo su derecho y si yo estuviera ahí hiciera lo mismo a mí no me van a quitar de un sí yo me atrinchero yo me atrinchero yo me atrinchero